y que pasa gente aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de fortnite antes de empezar quería deciros que dejáis un pedazo de like suscribiros si no lo estáis porque hay contenido diario ya sean desafíos estrellas ocultas información eventos sea lo que sea aquí lo vais a tener así que gente no sé qué esperáis para suscribiros ahora sí que sí vamos a empezar con el vídeo ya que hoy han salido los desafíos de la semana 3 llamados choque de mundos y en esta ocasión os voy a traer el desafío de visitar un monumento a un cubo en el desierto o junto a un lago yo os voy a traer la ubicación del desierto es muy sencilla la gente que estuvo jugando la temporada del cubo ya sabrá dónde está porque es donde nació el cubo donde donde surgió el cubo y ahí empezó todo pero mucha gente imagino que no sabrá dónde está así que os voy a enseñar dónde es la ubicación simplemente tenéis que ir ahí y ya estaría el desafío hecho así que nada gente yo creo que me dejo de tonterías os voy a dejar el pequeño vídeo y para que vayáis a por el desafío así que gente ahí os dejo el vídeo yo ¡Gracias! ¡Gracias!